La actriz Connie Camelo distribuyó a sus compañeros en diferentes equipos en el concurso de cocina, hubo varias reacciones entre los concursantes por los resultados finales. El ambiente en MasterChef Celebrity Colombia se calienta cada vez más, y la reciente revelación de los resultados del primer reto de campo no fue la excepción. El objetivo era que los equipos acumularan la mayor cantidad de puntos posible para asegurar su continuidad en la competencia, con la presión añadida de que solo los mejores podrían avanzar a la siguiente etapa de salvación. A pesar de haber formado un trío con Carolina Cuervo y Martina la Peligrosa, con la esperanza de obtener buenos resultados, Connie Camelo no pudo evitar expresar su decepción al ver que su equipo quedó en la tercera posición. Triste, porque al menos esperábamos quedar de segundas y no de terceras, comentó con visible frustración. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus palabras sobre Paola Rey, con quien compartió parte de la competencia. A raíz de los resultados y las calificaciones, Connie dejó entrever que la relación con Paola Rey podría estar pasando por un momento de tensión. La actriz aseguró que Paola no la está queriendo, lo que generó inquietud entre los seguidores del programa. Y este comentario lo hizo, ya que ella fue la encargada de armar los grupos y considera que al emparejar a Paola con Dominica, harían un equipo débil, pues comenta que Dominica es la pieza más floja. Por otro lado, el equipo conformado por Juan Pablo Llano y Jaco, se mostró como el más destacado, logrando 9-4 puntos, lo que les permitió tomar la delantera en la competencia. Ante estos resultados, sus mismos compañeros notaron la cara de descontento de Connie al no haber ganado y al ver que ganaron los hombres, pues según ella los puso juntos como estrategia para que perdieran. Así vemos que su estrategia al armar los equipos no le funcionó esta vez, cosa que la entristeció a ella y alegró a los seguidores del reality, pues quieren verla fuera de la competencia. A medida que la competencia avanza, no cabe duda de que las emociones seguirán a flor de piel y los conflictos entre los participantes serán parte esencial de lo que haga aún más emocionante esta edición del programa. ¿Y tú qué opinas de los resultados de este reto? Gracias por ver el video. Suscríbete a nuestro canal y dale like.